Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 17 de julio de 2022. Tema Vida Texto de oro, Colosenses Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lectura alternada Hebreos Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abram, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abram los diezmos de todo, y cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien, a una Abram, el patriarca, dio diezmos del botín. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Lección Sermón, leeré de la Biblia, Proverbios En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Salmos Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Dios, extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Génesis Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoch. Vivió Enoch 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch, 365 años. Caminó, pues, Enoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Job Si alguna injusticia hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella, como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Deuteronomio Porque este mandamiento, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá, y nos lo hará oír, para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿Quién pasará por nosotros el mar, y para que nos lo traiga, y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. A los cielos y a la tierra, llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra, que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Juan Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los encugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces Jesús les dijo, Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Hechos Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas las hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Salmos El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Ahora leiré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Debiéramos recordar que la vida es Dios y que Dios es omnipotente. La vida es eterna. Debiéramos descubrir eso y comenzar a demostrarlo. La vida y el bien son inmortales. Modelemos, pues, nuestros conceptos de la existencia en belleza, lozanía y continuidad en lugar de vejez y decrepitud. La vida, al igual que el Cristo, es la misma ayer y hoy y por los siglos. La estructura orgánica y el tiempo nada tienen que ver con la vida. Día, la irradiación de la vida, luz, la idea espiritual de la verdad y el amor. Los objetos del tiempo y de los sentidos desaparecen en la iluminación de la comprensión espiritual y la mente mide el tiempo de acuerdo con el bien que se desarrolla. Este desarrollo es el día de Dios y no habrá allí más noche. Lo infinito nunca comenzó ni jamás terminará. La mente y sus formaciones jamás pueden ser aniquiladas. El hombre no es un péndulo oscilando entre el mal y el bien, el gozo y el pesar, la enfermedad y la salud, la vida y la muerte. La vida y sus facultades no se miden con calendarios. Lo perfecto y lo inmortal son la semejanza eterna de su Hacedor. El medir la vida por años solares roba a la juventud y afea a la vejez. El sol radiante de la virtud y la verdad coexiste con el ser. El hombre es su eterno mediodía jamás oscurecido por un sol declinante. A medida que se desvanece lo físico y material, es decir, el concepto transitorio de belleza, debiera alforear el fulgor del espíritu sobre el ánimo extasiado, con glorias luminosas e imperecederas. Jamás registréis edades. Los datos cronológicos no son parte de la vasta eternidad. Los horarios de nacimiento y de función son otras tantas conspiraciones contra hombres y mujeres. Si no fuera por el error de medir y limitar todo lo que es bueno y bello, el hombre gozaría de más de setenta años y aún mantendría su vigor, su lozanía y su promesa. El hombre gobernado por la mente inmortal es siempre bello y sublime. Cada año que viene desarrolla más sabiduría, belleza y santidad. La inmortalidad, exenta de vejez o decadencia, tiene su propia gloria, el resplandor del alma. Los hombres y las mujeres inmortales son modelos del sentido espiritual trazados por la mente perfecta y reflejan aquellos conceptos más elevados de belleza que trascienden todo sentido material. El don aire y la gracia son independientes de la materia. El ser posee sus cualidades antes que se las perciba humanamente. La belleza es una cosa de la vida que mora por siempre en la mente eterna y refleja los encantos de su bondad en expresión, forma, contorno y color. Es el amor el que pinta los pétalos con miríadas de matices. Brilla en el cálido rayo del sol, traza en la nube el arco de belleza, adorna la noche con joyas estrelladas y cubre la tierra de hermosura. El embellecimiento de la persona sustituye pobremente los encantos del ser que brillan resplandecientes y eternos eclipsando vejez y decadencia. La enfermedad, el pecado y la muerte no son los frutos de la vida, son discordias que la verdad destruye. La perfección no da vida a la imperfección, puesto que Dios es el bien y la fuente de todo ser. Él no produce deformidad moral o física, por tanto, tal deformidad no es real sino ilusión. el espejismo del error. La ciencia divina revela esas grandes verdades. Sobre la base de ellas Jesús demostró la vida sin temer ni obedecer jamás al error en ninguna forma. La decrepitud no obedece a ninguna ley ni es tampoco una necesidad de la naturaleza, sino una falsedad. El engaño dice he perdido la memoria, contradecidlo, ninguna facultad de la mente se pierde. En la ciencia todo el ser es eterno, espiritual, perfecto, armonioso en toda acción. Dejad que el modelo perfecto en lugar de su opuesto desmoralizado esté presente en vuestros pensamientos. Esa espiritualización del pensamiento deja entrar a la luz y hace que estéis conscientes de la mente divina, de la vida y no de la muerte. La verdad demostrada es vida eterna. El hombre mortal nunca podrá elevarse de los escombros temporales del error, de la creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte hasta que aprenda que Dios es la única vida. El hecho de que el Cristo o la verdad venció y todavía vence a la muerte prueba que el rey de los espantos es sólo una creencia mortal o un error que la verdad destruye con la evidencia espiritual de la vida y eso demuestra que lo que a los sentidos parece ser muerte no es sino una ilusión mortal pues para el hombre real y el universo real no existe el proceso muerte si la percepción de Enoch se hubiera limitado al testimonio de sus sentidos materiales jamás hubiera podido caminar con Dios ni ser guiado a la demostración de la vida eterna al pálido enfermo que afirmáis que se está agotando de consumción de la sangre debe decírsele que la sangre nunca dio vida y nunca la puede quitar que la vida es espíritu y que hay más vida e inmortalidad en un solo móvil bueno y una sola acción buena que en toda la sangre que jamás haya corrido por venas mortales y simulando un sentido corpóreo de vida puede haber nacimiento o muerte para el hombre la imagen y semejanza espiritual de Dios en lugar de enviar Dios la enfermedad y la muerte las destruye y saca a luz la inmortalidad la mente omnipotente e infinita lo hizo todo y lo incluye todo esa mente no comete equivocaciones que después corrige Dios no hace que el hombre peque enferme o muera a fin de razonar correctamente debiera haber un solo hecho ante el pensamiento a saber la existencia espiritual el ser es santidad armonía e inmortalidad ya se ha comprobado que un conocimiento de eso por pequeño que sea elevará la norma física y moral de los mortales aumentará la longevidad y purificará y elevará el carácter así el progreso destruirá finalmente todo error y sacará a luz la inmortalidad todos tenemos que aprender que la vida es Dios pregúntaos estoy viviendo la vida que más se acerca al bien supremo estoy demostrando el poder sanador de la verdad y el amor si es así entonces el camino se irá iluminando cada vez más hasta que el día es perfecto vuestros frutos probarán lo que el comprender a Dios le trae al hombre mantener perpetuamente este pensamiento que es la idea espiritual el Espíritu Santo y Cristo lo que os capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación basada en su principio divino el amor que está por debajo por encima y alrededor de todo el ser verdadero los deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos ... ¿cuál él